Otra partida, tal vez, supongo No, sí, los francotiradores tienen algunas ventajas de pistola Pues ese lo era Aunque aún así no hacían el huevo Vamos, he guardado Tal vez, ¿qué más da? Guardaré otra vez Y... vamos a hacer otra partida Si... ¿qué es lo peor que puede pasar? Gracias, robot Oye, ¿cuánto falta para el termogenerador? Trece días todavía, vale, aún queda tiempo Tienen que estar mis aviones descansando, yo creo Me quedan dos Agresivo El bisp... Oye, el bisp no he visto si lo puedo reparar Porque hay una esta de reparaciones Tendré que construirla de todas formas, pero bueno Payun, payun, ¿no? ¿Por qué tanto ovni? Lo hemos derribado Justo a tiempo ¡Ea, pues vamos a por el ovni! Necesito poder capturar a los alienígenas Ya, estoy aquí derribando a un hispana Y... anda, mira Tengo un médico Para adelante, por Dios, te necesitamos No sabes de qué forma Oye, ¿cuánto corres? Catorce menos uno ¿Por qué catorce menos uno? Tiene menos precisión esto Pero no, te viene bien La escopeta recortada se va a convertir en pistola Lo siento mucho Y así corres un poco más Para hacer de médico Ahora ¿A quién podemos llevar? ¿Quién tenemos disponible? Y lo de llevar nuevos no me está resultando Aunque me han matado a una de ellas Justin Cullen A tomar por saco ¿Me gusta lo que llevas? Sí, ¿por qué no? Pero tengo un montón de gente fatigada Es lo que tiene Long War Que la gente se fatiga de la hostia Hamadinejan Infantería ¿Por qué no? Se me ha cruzado ¿Alguien de los viejos? Tal vez deberíamos llevar Como he visto por aquí a Pedersen Algún misil nunca viene mal No te voy a mentir Y si son dos Pues mejor que mejor Fatigados pueden ir Pero entonces Mueren O sea, no mueren Aunque no reciban heridas en la misión Al terminar la misión reciben una herida O sea, que no es recomendable Nunca llevar a los fatigados Si se puede evitar Por eso tienes que tener varios grupos Digamos, buenos De gente No solamente el típico escuadrón Que llevará a todas las misiones Eso ya no se puede hacer No en Long War Porque si no reciben herida Tengo a B Ah, ¿por qué no? Cualquier oportunidad para que la gente importante muera Es sin duda bueno Eso sí, te vas a quitar la granada antipersonal Te vas a poner el módulo de enfoque Y espero que tú lo sepas aprovechar Porque a veces esto no está funcionando Para nada ¿Quién más tenemos? ¿A quién más podemos llevar? Algún explorador Pero esta vez el explorador lo va a llevar de lejos Sobre todo siendo un ovni Lauren Thompson ¿Tú no eras Femsep? ¿Cuánto tiempo sin llevarlo juntas a las dos? Espérate que... ¿Tienes el fusil de presión? Sí Pues ya está, cojones Como los viejos tiempos Mira, láser ¿Quieres un módulo de enfoque? Claro que quieres un módulo de enfoque Cojones Esto va a dejar de ser justo Para los putos enemigos Ya está Porque me he cansado Esto es absurdo Tenemos que empezar A sacar Las cosas Las cosas fuertes Esto no podemos dejarlo más tiempo ¿Astrid Fournier quién era? ¿Tú quién eras? ¡Ah, calcetines! ¿Eres novata todavía? Creo que deberíamos llevarla Por lo menos Eduard Kulen Y Fournier Con granadas ¿Por qué no? Y ahora Calcetines ¿Contámoslo de travieso? Creo que no Ya te lo diremos Te vas a reír Es todo estupendo Y creo que un tío con granadas Nunca viene mal Alfonso Vázquez Me está mirando aquí Con los ojos golosos Artificio Ya llevamos una Explorador tenemos Francoteador tenemos Infantería Infantería Me parece que también Creo que un ingeniero Va mereciendo la pena Llevar Aquilino ¿Tú otra vez? Aquilino Tengo que hacer que corras más En la última misión Me parece que fue un poco Subestándar esto Corres 12 Tío Y vas sin camiseta ¿Cómo eres tan lento? Carabina de asalto Tío Así por lo menos Corres un poco más Por Dios Ya está Unos ni pequeños Gente chetas Es que si no Mirad lo que pasa Si es que están muriendo aquí Aman salva Se ve en la cara De Eduard Kulen Que se nota preocupadísimo Creo que está la gente Con las cosas que deben tener Sobre todo muchas granadas Granadas para todos Y cosas de apuntar Para todos Por Dios Esta vez Hay que matar a la gente Ya El chiste Estaba bien durante un rato Pero empieza a ser preocupante La gente se está empezando a morir El emplazamiento de esta operación Será a Canadá Nuestro objetivo cayó En una zona remota Pero hemos de controlar el lugar Antes de que los alienígenas Rescaten supervivientes Kulen no tiene más la armadura Kulen tiene la armadura De ser un novato Como es todavía Que aún no ha subido nivel El tío Que eso está tomando Con calma Y eso que mató gente Y todo en la misión Que fue la de los trenes Que yo recuerde Es que es patético Hay que reconocer Que es patético Dejándolo rojo Esto es un poco distinto De lo que me esperaba El rancho está aquí Pero la nave Yo creo que esto es la nave Directamente Lauren Lauren tiene ventaja Voy a cambiar la interfaz Otra vez Por cierto No os preocupéis Lo tengo controlado Pero Estoy pensando aquí En mover primero Supongo que Que iré con Lauren Sin meterme en cobertura Ni nada Para coger una cobertura buena Con la exploradora Tal vez va a ser aquí ¿Vale? Con un poco de cuidado Todavía Pero Esto es la zona Donde se estampa El ovni Yo diría O sea Que no puedo andar lejos Probablemente Deba estar por aquí Y esta cobertura Me hubiera gustado Para mí No te voy a mentir Poco a poco Oye Una cosa Que no estoy vigilando Es esta zona de aquí No es muy grande Pero en zonas pequeñas Ya me han salido Cosas que no me esperaba Vamos a ver Vamos a ver Primero Vamos a vigilar No me gustaría Que me apareciera algo Por el rancho este Así que por ahora Voy a defender La zona inicial Bueno Madre mía Que coberturas Para morirnos Pedersen Corre Muchísimo Así que tendré Que hacer que corras Este turno Bien No veo nada Voy a defender Esta zona inicial Por ahora Y luego ya veremos Luego ya iremos Más Para adelante No tenemos Ningún tipo De prisa Eduar cool Envente con ella Yo que sé Y aquilino Coge el árbol Abraza el árbol Hostia ¿Hay alguna zona elevada Para mí? Porque puede que Puedo subir al rancho este O lo que quiera que sea Un almacén de grano O lo que Coño sea De repente Me gusta eso Así que voy a ir En esa dirección No espero No espero que haya Nadie por aquí Abajo Habrán No ir a abducir Vacas Seguramente Vale Efectivamente se puede Subir ahí arriba Entonces necesito Saber lo que hay A los alrededores De aquí Eduard coolen A por ello Coño mezcla Ya Ay no No liste el arma Contigo todavía Perdona Pero bueno Da igual Silvia Que sigue sin llamarte Silvia Vamos a fijar un poco La zona del medio Que me está preocupando Pedersen Joder No te creas Que tampoco Tengo una Cantidad de coberturas Extrema Tampoco Lástima No poder subir En este turno Bien Esto es un poco Arriesgado Pero no me queda otra Que esta no la puedo Mover del sitio Fantástico Bien Aquilino Pa'lante Y a lista Siempre a listar Femsep Tú puedes recular ¿Verdad? Vamos a ver Necesito información ¿Eso es el ovni? No Eso es Eso es el fin De la pantalla Y Una extraña luz azul En el En la carretera Estarán vendiendo Metanfetamina O alguna movida Por ahí Si es que no falla Tú no alistas Te el arma primero ¿Verdad? Vamos a listarla Pedersen La Mujer de la polémica Si te muevo aquí Verás algo O sea No estás mucho más delante Del resto de gente Yo juraría que no Pero por si acaso Vamos a mover a alguien Que pueda moverse Sin correr Para allá No hubiera visto nada Fantástico Alistar el arma Si es gratis Y Pedersen Hacerle compañía Porque yo creo Que los alienígenas Van a estar por ahí Casi tendría Algún sentido Tal vez O tal vez no Por ahora un poco Seguro Voy a ir sobre seguro No quiero ver cosas Ahora a ver Donde coño salen Porque me pueden sorprender Y salir por el otro lado Como por ejemplo Ahí detrás Detrás de B Cambio de planes Apretar el culo Y volver para acá Bien, guardia Vale Eso ha sido Un pequeño error de cálculo Vamos a hacer Como que no hemos hecho eso Y a ver quién hay No están tan cerca Me gusta Todos para acá Cambio de planes Esto No No, no, no Ni de coña no Astrid Novata Calcetines Cámara Ahí Pedersen Por amor de Dios No he visto a nadie O sea que voy a dejar A la gente en posiciones De no ver a nadie Al medio de la nada Y tú ves hasta donde puedas Que te mando a la que más lejos Oh no, el carro Es verdad Puede explotar Pero no creo que explote También hay mezcla por aquí ¿De coño está el ovni? Ah mira Ahí está la granja de verdad Ahora por lo menos Ya sé Cómo estoy Y dónde estoy Vi No te vas a mover todavía Vamos a tener que Ver los Aliens No es que me haga La mayor ilusión del mundo Pero Creo que no me queda Otra ¿Dónde coño estáis? ¿Dónde están? Se han debido mover del sitio Esto es corriendo Pedersen Por Dios Tienes que empezar a hacer Cardio Un poco Solo un poco Esto es absurdo Y el resto Alistar las armas Sin duda Ah Quería moverte en esta Ligeramente más para la izquierda Pero bueno Tampoco pasa nada No hay aliens Que estamos viendo La posición no es tan 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 Importante ahora mismo Ten cuidado Aquí arriba como los locos No gracias Tampoco corre mucho esta Ahora Me voy a mover un poco más Hacia arriba Porque si no Temo que no los vaya a ver Y alistar el arma ¿Cómo que están ahí? Me están dando vueltas Me están rodeando Quieren venir a B por la espalda Y no saben cómo decirlo En ese caso Aún no te pienso mover B Puede que los veamos en este turno Todavía Y no me gustaría eso Eduard Cullen Justin Cullen Beaver Cullen Sigue buscándolos Hola OVNI Alienígenas Los vídeos se procesan Cuando a YouTube le apetece O sea que puede estar 10.000 horas ¿Quién ha puesto eso en el tejado? ¿Quién ha puesto la mezcla en el tejado? Creo que hay dos grupos de aliens Uno por aquí Y otro por aquí Y eso es malo Los aliens que hemos oído Puede que sea el propio alien Del final Así que Voy a aventurarme a lo desconocido ¿No están todavía? ¿A lista el arma? Qué bien corre Spedersen Por Dios Aquí no hay ni Dios Estoy pensando que no es buena idea A lo mejor alejarme tanto de B Ya no sé por dónde me van a salir No sé por dónde pretenden salir Seguirá listando el arma El primero que venga Se va a llevar el premio gordo Bien Aquí tenemos activos No Los cojones B tiene vista de protón Pero quería ponerlo un poco más en la esquina Porque aún así afecta Nope Tú baja Estate segura Paso de estas mierdas Que ahí arriba Estamos mal Joder Mi gente no sabe correr Ahora en guardia Joder Con B En el siguiente turno Te llegará El momento de matar Tú Antes no quería disparar Vale Vamos a ver Ni de coña Pues vamos a meternos En algún sitio calentito Donde no nos vean Como por ejemplo Aquí Tengo coberturas completas Eso no es una cobertura completa Pensaba que estabais por ahí Y el otro alienígena O no se ha movido O se ha quedado en guardia Muy probablemente en guardia Ya volverás Ya Thompson Sin duda esto es un trabajo para ti Porque creo que el otro está en guardia Y no te ha visto Y 29% Comprometido Bien Esa puerta No me gusta Vamos a arreglarlo Si Pueden explotar muchas cosas Pero esta vez lo tendré en cuenta Mierda Le ha quitado tres No pensaba que le quitara tanto Vale Termina el trabajo Eso está Me gusta un poco más que el 30% A ella aparentemente no Edward Cullen O Justin Cullen O como quieras Es que te hagas llamar 70% Por Dios Nadie quiere subir de nivel aquí No Os estoy regalando las muertes Lo estoy poniendo en bandeja Son dos pez queñines Si no le tiro una granada Y me olvido Pero por favor Ya vemos al otro ¿Dónde está el otro? Y está definitivamente ¿En qué hace ahí? Está en guardia Pero ¿qué coño hace ahí? Se me ha metido En la cocina Sin darme cuenta 71% Por favor Gracias Vale Esto ha sido un festival De mierda Bastante importante ¿Podemos no volver a hacer eso? Misiles Pero primero veamos Si la granada ¿Qué forma de tirar La granada es esta? Eh No llega a una mierda Vi Te voy a tener que dejar En guardia Y todo dependerá De estos dos Granadas O misiles Lo que quiera ser Será Empecemos con Dejar este aquí En principio Vale Esto es arriesgado En muchas formas Que no me gustan Y el tío de las granadas No va a llegar Ni de coña El siguiente turno Me temo Que lo tengo que dejar A ver Me está medio Flanqueando De una forma Que no me gusta Del todo Pero Pero Decido huir Ha vuelto a donde estaba Como si no hubiera pasado nada Cule No puedes dejar Que se te escondan De esa forma Sin darte cuenta Tío Y tiene cobertura Super completa Del infierno No le voy a dar Ni de coña ¿Qué guardia Ni qué guardia Dispárale Si total 25% Los alienígenas Me hubieran dado Y lo sabes Y empecemos a buscarle Pero entonces El resto de alien Tiene que estar por ahí cerca El caso es que me pueden aparecer Sin previo aviso Vamos a Quedarnos en guardia Pedersen Ay Culen Te he puesto tarde aquí Te he puesto demasiado pronto Tenía que haber venido con esta Y tirado un misil Y olvidarme de los problemas Tengo muchas ganas De tirar ese misil Pero entre medio De los dos tractores Ni de coña Alistemos el arma Porque el siguiente turn Nos hay que tirar misiles Esto no puede estar Tanto tiempo Sin tirar misiles Yo creo La gente está Un poquito lejos Pero antes de subirme Al tejado Me gustaría eliminar A ese alien A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a acercarnos Ligeramente más A los objetivos Ahí está Esta cobertura Es una mierda Esta en el siguiente turno Debería poder hacer cosas Alistar el arma Astrid ¿Cómo es que lo ves? Eh No merece la pena Calcetines Otro día Podemos tirar una De aviso Por lo menos Estúpidas coberturas Vamos a probar Buen trabajo Eleno sabrá No meterse contigo ¿Tú te has movido? No Pues tira de aquí A la mierda Vamos a colocarla Un poco mejor Es un término relativo Por supuesto Pero aquí Creo que me voy a ir acercando A la movida con B Que es lo peor Que puede pasar Aunque ahí no veo a nadie Para el siguiente turno Es un movimiento de mierda Deja de huir No No vale No vale meterse en casa No estamos jugando a eso Estoy diciéndolo Ni es casa No podéis pillarme Y me está tocando los huevos Me apetece Bastante matarte No te lo había dicho mierda Ha pasado esto Que no sé cuándo pasa Que se pone eso así extraño Vi al tejado Cámara ¿No? A la que vuelta Tengo que dar Bueno Pues tirémosle Luego ya te moveré Para acá Pero que dos turnos Más perdidos No pensaba Que fuera a huir Como un valiente Uh Este tejado A lo mejor Me hubiera venido mejor Para mis intereses Pero no Puedo subir Las escaleras Están por aquí A tomar por saco Quien sabe Si hay más cosas Aquí metías No Me voy a emocionar mucho De hecho Silvia Echa un vistazo Que no me pillo Me parece bastante seguro Mira una puerta Buen trabajo Estamos orgullosos Puedes volver a tu puesto Ya vendrá Y creo que aquí Ya empieza a merecer La pena dejar a la gente En guardia Esto puede ser Peliagudo La mezcla Si yo iré a la mezcla Pero es que está lejos La mezcla Está lejos Y ahora mismo Hay un alien Que está No deseándome Cosas buenas Moveré a Femsep Aquí arriba Eventualmente Aunque vi También la voy a traer Para acá Porque es que este sitio Es demasiado bueno Puedo subir arriba Del todo Pero más tarde Ya la dejé en guardia A Femsep O sea que Por ahora me voy a quedar Como estoy Pedersen Hablemos de misiles ¿Desde dónde te gustaría Tirar un misil? Desde donde está Justin Kulen Eso se puede arreglar Ahora Justin Kulen No está en una posición Buena para nada ¿Sabes qué te digo? Ven para acá Tengo un millón De gente en guardia Si sale el pequeñín Deberíamos acribillarlo No ha salido Una decisión sabia Por su parte Voy a ver Si llego a la mezcla Pero No las tengo Todas conmigo Una cosa Una cosa Vi Dime No abra unas escaleras Por este lado Que estoy ignorando Feacientemente Míalas Ahora Por aquí puedo ver Cosas que no me gustaría Vi Vamos a tener que estar Un rato Sin tu ayuda Hay que correr Me gustaría ver Si podemos llegar Al tejado contigo Que tú vas a ser útil En ese tejado Más que en este Que estás un poquito lejos Y esta pelea Se va a extender Hasta la extenuación No va a terminar nunca Aquí hay una puerta Por puerta Quiere decir agujero En la pared Ey Mira quién está en casa Si por qué no Bien Aún le quedan Dos de vida Y creo que no se lo ha tomado bien Podemos hacer que se cabree un poco más Esto ya es daño a la propiedad Gratuito Porque si Eh Pedersen a por él Buen trabajo Por lo menos hemos roto cosas Y ahora vemos mejor dentro Lo cual Puede ser peor Si vemos algún indeseable Jamadiréjan El caso es que No lo ves Eso es malo Calcetines Esto es cobertura completa Le estoy flanqueando Por eso Reventar cosas es bueno siempre Me estoy acercando demasiado Ahí está Ah que solo ves a él Esto es una pérdida de tiempo Tengo Hay más misiles donde salió ese Más te vale que te escondas Vino va a llegar a tiempo Al Arriba del todo Esto se puede poner mal 49 Eduard Cullen Por Dios Oh Que lástima que vayas a morir Por ese tío de ahí Pero buen trabajo Te recordaremos como un Héroe No nos ha atacado Se ha cerrado una mezcla La que estaba más descarada para coger Me pregunto si la otra Seguirá abierta Ah mira pues si No 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 lo está Buen trabajo equipo De todas formas hay un tejado Que me está llamando Así que para arriba Oh vi Tenemos que hablar también De correr un poquito más Estoy sin las dos Francotiradoras Esto va a ser interesante Sin duda Y tengo que recargar Bien Vamos a vigilar el heno Entonces Sabes que te digo Y si nos Metemos aquí dentro Y nos ponemos a jugar A las cartas o algo Hasta que venga el alien A mi no se me ha perdido Nada ahí dentro Salvo que creo que He reventado la mierda esta De energía de la nave Pero Sabes que te digo Vamos a saludarle De forma Como me gusta a mi Estás empezando a apuntar Porque si No me lo esperaba Pedersen No de ti por lo menos Que menudas me montaste El otro día Ha Pues tal vez le podemos Saludar un poco Al bicho este ¿No? Demostrarse De demostrarle Cómo las gastamos Ojalá le hubiera tirado Otro misil Hemos visto pocos aliens Eso es verdad Aquí puede haber más gente No invitada Yo apuesto a que Pedersen Está bastante bien Donde está El resto sin embargo Un poco más atrás Estarán mejor Que no tengo malos Porcentajes del todo Depende cómo me lo monte Podría casi matarlo El problema es si veo Más gente Este no lo ve Por algún motivo desconocido Aquilino Esta cobertura No es completa Hamadineyan Tú sé que te vas a quedar aquí Pero el resto Vamos a Recular Casi tiene que haber listado El arma más que quedarme En guardia Al loco Y no Tú vas a Quedarte en guardia Que tú puedes Que si lo veas Este turno Si se mueve Ahora Yo tengo que recargar Así que me gustaría Estar más atrás De donde estoy Silvia Borges Que sigue sin llamarte Silvia Pero me da lo mismo ¿Qué hago contigo? Tienes una granada Así que debería dejarte Razonablemente cerca ¿Qué te parece esta puerta? ¿Por qué no la he dejado Donde estaba y ya está? Eh, a lista del arma Tú sí que vas a lista del arma Y tú aquí Mierda Vas a tener que correr Uy Eso es malo Recarga Ey No estabais invitados A la fiesta Oh Todos mis disparos De reacción fuera Y todos fallo Apruebo esta situación Ese se va a recuperar Toda la vida Pedersen No, no, no Justin El disparo Lo ha fallado Y lo sabes Justin Si está a tomar por culo ¿Para qué lo van a dejar Para revivir? Oh Esto es lo que no quería Que pasara Por lo menos Femsep No ve a nadie Y B No va a llegar A correr a un sitio útil En este turno Se han cometido errores Estoy dispuesto A aceptarlo Pedersen No te rebeles Vas a tirar El misil triturador Vaya que si vas a tirar El misil triturador Y a donde quiera Que vaya Alguien le dará Bueno Alguien le ha dado Algo es algo Ahora Tu posición es peor Que lo que era antes 82% Si Por qué no Oh Se nos ha rebelado Bien Solo queda uno Y ese Pedersen Como no lo ves Tu cobertura Perdón Pedersen No Thompson Tu cobertura Que no es cobertura Ya es peor De lo que era antes Porque tú no tienes Tanta ventaja No ves tan lejos Y ahora aquí Estás un poco Uh Que es que se puede Meter uno aquí dentro Esto no lo sabía Ven aquí No sé si los vas a ver El siguiente turno Pero quédate en guardia Coño Es lo mejor que puedo hacer Ahora mismo Pero ha muerto Justin Kulen Pensábamos que no podía morir Porque Era medio vampiro Pero fíjate que sí Sí que podía ¿Quién lo iba a decir? Aquilino para variar No ve nada Y las coberturas parciales Ya sabemos que no funcionan Contra el pavo este Pero estoy en altura Eso no le impidió Darle a este Pero bueno El siguiente turno Iré a granada Así que dispárale Que es lo peor que puede pasar Que falle Pues eso ya lo tengo Claro que Haberle acertado Tampoco hubiera valido Para nada este turno Voy hacia el serval Joder Que Posiciones Alista el arma Por lo menos Alguien le tendrá que dar ¿Por qué? Tiene Tan Pocas posibilidades De darle Esto es malgastar la granada En este turno Es evidente que no le vamos a dar Alistaré Y recargaré Pero este turno Es malo No has visto Uh A ver que hace el otro A ver que hace el otro Aún podemos comernos el cadáver No sé cómo de salubre Será comernos el cadáver Del medio vampiro Esto es malo Dejar de hacer eso Thompson ¿Cómo es que no los ves De verdad? Vamos a tener que salir de aquí No me apetece Pero es lo que toca ¿Tampoco los ves? ¿Qué coño es este turno? Pedersen Di adiós Y espera a ser curada ¿Quién era el médico? Ah Tú Ya te has movido, ¿verdad? No te has movido Vamos a curar Dejemos que vengan No están viniendo Que les follen Ya vendrán Vamos a tomarnos Nuestro querido tiempo Y tú No Quiero ver al otro El otro tiene menos vida El otro puede que eventualmente Le mate A este ahora mismo No tengo ninguna esperanza Recargaré No me queda otra Recular un poquito Vi ¿Has decidido participar En la partida ya ¿O qué? No veo a nadie Porque ya están fuera De mi visión Todo el mundo Alista El romay Ya verás que Risen el siguiente turno Ha costado Pero espero que Por Eventualmente Esto merezca la pena Tienen que venir A por mí Todos están En cobertura completa Por amor de Dios Eso ha sido innecesario En guardia Yo creo que no Hijo de perra Vi 91% de acierto Estropeale el día Un poco ¿Tres? Sigue en guardia Thompson Podías haber cogido Una cobertura No estaba prohibido Sabes No puedo llevarte Ninguna cobertura Salvo a esta Que es parcial Y no he activado Su disparo De reacción Tenemos que dispararle Este tío tiene que morir Ya Oh Me gusta Me ha enseñado Los dientes 43 Espera 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 ¿En qué estamos pensando? Esta cobertura Explota Por Dios No puede ser que todas las coberturas Que intento reventar No reviente ninguna nunca La cobertura sigue ahí La cobertura no sigue ahí Bien Bien Mis expectativas de vida Han mejorado De repente Jamadine Jan ¿Lo quieres tú? Bueno Inténtalo Buen trabajo Alguien Oh Los soldados Disparan dos veces Por Dios Gracias 70 y 67 No me puedes fallar Las dos Buen trabajo Jamadine Jan Descendiente Del iraní Y ahora Y ahora puedo Medio moverme Maravilloso Vamos a volver un poco para acá Y quedarnos Alistar el arma Y ahora La cosa Se pone a mi favor Aunque aún me queda un tonto Que me la puede liar Dios sabe cómo Y alguien debería quedarse en guardia Solo por si acaso Porque Vi Está muy jugosa ahí arriba Y esta solamente es recluta Buen Buen intento Buena iniciativa Oye Pero estos se mueven mucho Wow Menos mal que nos ha tocado el visco Pero es La dispara que solamente tenía cobertura parcial Eso Ha sido muy malintencionado No Te quiero engañar No Lo aprecio Ni lo más mínimo Ah Vi ya está demasiado cheta Dejemos la oportunidad a alguien más ¿Quién quiere? Borges Silvia Borges Tener un médico competente Que no puede llegar a ninguna cobertura Siempre podemos intentarlo 27% Vale Un médico competente Buen trabajo Silvia Borges Portuguesa Puede que tengas pelos en el bigote Pero aún así Joder No está mal No está nada mal Pero hemos sacrificado A un vampiro Culen Que además era Medio Justin Bieber Ah Era un error de la naturaleza Nunca debió existir Pero me están matando a todos los canadienses Se odian a los que juegan en casa o algo Pero se me ha subido Aunque va a tener que quedarse otro mesecito de baja Mira Así le haces compañía a Félix Ruiz Y podéis Entablecer una relación De artificieros O lo que sea Ojibas hit Ojibas hit Ojibas hit Fantástico Putos robos Deben morir Ahora Hamadine Yan Que es la primera infantería Que subo No sé que tienen Mentalizado No entra en pánico Si los aliados entran en pánico O mueren o lo que sea Eso es bueno Permite que se activen disparos Reacción ante ataques enemigos Eso es bueno Otorga 10 de puntería Contra objetivos Con 50% Otorga más 10 de puntería Contra objetivos Con menos del 50% De la salud Contra los enemigos Contra los enemigos Grandes Del final Del juego Puede ser Queréis verlo todo De verdad Nada más que pedir Como siempre Siempre se me olvida Otorga más 10 de puntería Contra objetivos Con 50% O menos de salud Tal vez Pero yo opino Que va a ser mejor Fuego de cobertura Cuando la gente dispare Y no solamente se mueva Si estoy en guardia Que lo estaré bastante Disparar Creo que va a ser la mejor La... Ahora sí Eh... Yo creo que verdugo Y Astrid Ah Calcetines ¿Verdad? Tú fuiste asalto O fuiste apoyo ¿Qué es el apoyo? Pero bueno Eso lo veremos Desde el otro comando ¿Eras canadiense? Olvido las cosas Eh... Calcetines ¿Qué fue? ¿Fue asalto? ¿Fue mujer asalto? ¿O qué fue? Porque lo he olvidado Son mucha gente que recordar Eh... Soldados Y subirle de nivel Aquí ¿Qué era? ¿Qué era? Apoyo no Ponla no ¿Qué era? Astrid Fauna Y las calcetines Tuvo clase Esta fue lo que fue Ahora No recuerdo lo que fue Creo recordar Que fue asalto ¿Alguien recuerda Que era calcetines? ¿Podéis mirarlo? ¿Qué es lo que fue? ¿Vendría a haber un curandero? Nada de eso No funciona así La gente de los juegos viejos Tienen que ser lo que eran O una variante De lo que eran Podría mirarlo Pero... Puede tardar un minutico Esperar Dejemos ahí Super parado Super del infierno Y dejármelo mirar ¿Qué coño Eras calcetines? Además de canadiense Por algún motivo No especificado Pero por lo menos Tenemos una canadiense todavía Calcetines Era... Asalto Si es que no me hacéis caso Si ya lo sabía yo Si es que lo tenía Controladísimo Pero vamos a ver Asalto O... O la nueva clase esta De poder disparar dos veces Y todo esto Que es como apoyo Digamos ¿Se llama de otra forma? ¿Se llama soldado? ¿O algo así? ¿O... Infantería? Infantería ¿Asalto o infantería? ¿Qué preferís? ¿Asalto o infantería? Porque podemos cambiar Puede que no sea asalto Puede que sea infantería Porque al fin y al cabo Es una subclase de esta clase Así que... Me vale Como... Como... Como si fuera lo mismo Aunque definitivamente No es lo mismo Y estoy rompiendo la inmersión De todo el mundo Pero... Infantería O asalto Rápido 1, 2, 3 Infantería o asalto ¿Qué cojo? Infantería Infantería Fantástico Infantería entonces Me gusta el traje Te voy a cambiar el color luego De hecho ahora es luego Que luego me confundo muchísimo De quién es quién Como tenéis todos la misma cara Pues no os reconozco Vale Fantástico Y... Vamos a dejarlo aquí ¿Qué hora es? Si quiera Son casi las 9 de la noche Vamos a dejarlo aquí Eh... No tengo ánimo para más O sea... ¿A quién ha muerto al final? Además del robot Que ha durado muchísimo Fantástico Bien por él ¿Se puede arreglar el robot? Oye robot Una pregunta Porque recuerdo que en Enemian Now Intenté suicidar a todos mis robots Y no consiguieron matar a ninguno Lo cual fue interesante Pero aquí sí que se lo han cargado Y yo no lo veo aquí A lo mejor se puede reparar Pero no sé si se pueden reparar Eh... Ha muerto... Ah, ha muerto Eva... 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 Eva algo Eva Gutiérrez Lo iba a decir Eh... Y no llegó a tener clase la tía Me cago en todo Le hemos jodido la cita Ah... En Mundo Blanco En Mundo Blanco dijo En cuanto salga del hospital Podemos quedar y eso Pero... Ni de coña Porque a los españoles míos Les gusta liarla muchísimo Y ahora está En Mundo en el hospital Pensando que cuando salga Le estará esperando a Eva Gutiérrez Pero lo que no sabe Es que la hemos llevado a una misión Y se ha suicidado por la patria Aunque ha salvado a Félix Ruiz Eso no lo hizo nadie por él En la primera serie Murió como un desgraciado Y ahí se acabó su historia Aquí sin embargo Eva Ruiz Le ha metido la fuerza vital Y... Y ha podido revivir A Félix Ruiz Pero ha tenido que morir ella a cambio Porque... La reciprocidad de todo esto Alguien tiene que morir Me da igual quién Pero el caso es que tiene que morir alguien De forma ridícula Y le toco a ella Porque las coberturas parciales No significan nada Y la gente me acierta Y me hace los críticos Que es pa' verlo Así que nada más Supongo que lo vamos a dejar aquí ya Y el próximo día Más muertos Si es que es inevitable Hemos llegado a un punto que Que es que me la están liando Pero como quieren Y cuando quieren Y guardar partida muchas veces Así que... Unas palabras a los familiares Haberlo pensado mejor Cuando os diga Vuestra hija Entre en la edad del pavo Y entre en la fase rebelde Que diga Me voy a ir de casa Me voy a ir al concierto Aunque me digáis que no Pues cuando os vengan Y os voy a decir Me voy a... Me voy a meter al proyecto XCOM Queréis que no No podéis decirme Lo que tengo que hacer Porque... Yo lo que quiero En mi vida Es ir al proyecto XCOM Le metéis un machetazo En la cabeza O algo Le dejéis inconsciente Y la encerréis en su cuarto Porque es evidente Que no es una buena idea O sea Hay veces Que a los chiquillos Tienen demasiada libertad Y quieren hacer cosas Que es evidente Que no son buenas para ellos Pero de ninguna de las maneras Y venir al proyecto XCOM Sobre todo cuando yo Tengo algo que ver Y estoy al cargo de algo Mala idea O sea Ni de coña Mejor que no Así que Nos vemos Pasado mañana Por cierto No va a ser mañana En el live stream En Youtube A lo mejor se sube un poco más tarde No lo sé Pero Pasado mañana Porque mañana quiero Hacer otras cosas Pero bueno Esta semana Pronto Y luego ya el viernes XCOM 2 Si no explota nada Porque los juegos de Firaxis Van siempre muy bien a la primera Y no tienen fallos nunca Lo que me extraña Es que no se ha visto Ningún fallo todavía En la serie Que extraño Creo que me dio un fallo En Enemy Within Pero no me dio ningún fallo En Enemy Unknown Y aquí tampoco Me ha dado ningún fallo Sin embargo Cuando intentamos hacer Una prueba de live stream Falló de tres formas distintas Este juego es rarísimo Pero bueno El caso es que hay fallos Y existen Pero el juego no los quiere mostrar Porque es un cabrón Así que nada Nos vemos El próximo día Adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!